El día al despertar Sonríe como el sol Arrímate al viento Y déjate llevar Camina sobre el pasto Imprégnate de sol Y escucha a los pájaros Un poco de yo soy Desnuda tu cuerpo La música es tu Dios No esperes ni un instante Despierta y cree en mí Despierta y cree en mí Hermano, tú estás cerca Intentar sin cesar Amando la pureza Por siempre reinarás Desnuda tu cuerpo La música es tu Dios 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 Si hay amor en tus ojos, en tus manos libertad Si hay amor en tus ojos, en tus manos libertad